El viceministerio de MIPIMES, con la cooperación técnica de expertos taiwaneses, prepara un proyecto para que emprendimientos paraguayos puedan exportar productos a Taiwán. Cuando definamos esos sectores, vamos a poder definir el grado de impacto a nivel de número de empresas. Pero sin embargo, el número de empresas, quiero que entiendan una cosa, no estamos hablando de una asistencia técnica puntual sobre un número de empresas, sino que vamos a apoyar sectores de la economía. Vamos a definir cuáles de los sectores de MIPIMES paraguayas tienen el potencial para exportar sus productos a Taiwán. Y a partir de esa identificación vamos a trabajar en aquellas MIPIMES que tienen potencial exportador. Y ahí vamos a identificar cuáles. Entonces no tiene que ver con el número, tiene que ver con la ubicación de un producto PIMES paraguayo en el mercado taiwanés.